Ya son más de 300 los arrestos de centroamericanos en Estados Unidos desde que comenzaron las redadas en enero pasado. Y a pesar del reclamo de organizaciones y de activistas, las autoridades confirman que las redadas contra los inmigrantes indocumentados van a continuar. Janet Rodríguez amplía desde Chicago. Janet. Muy buenas tardes. José J. Johnson, el secretario de Seguridad Nacional, sigue defendiendo estos operativos que comenzaron a principio de año. Simplemente diciendo que están siguiendo la ley, sobre todo las prioridades establecidas por las autoridades de inmigración. Los arrestos y deportaciones de inmigrantes centroamericanos que entraron en la ola de 2014 no cesarán. De acuerdo a un comunicado del secretario de Seguridad Nacional, J. Johnson, el operativo Guardián Fronterizo, que comenzó el 23 de enero, ya ha llevado al arresto de 336 individuos. Pero a diferencia de los arrestos que se hicieron el primer fin de semana del año, el foco de este operativo son menores que entraron solos ilegalmente después del 1 de enero de 2014 y que ahora son mayores de 18 años y tienen orden de deportación y no tienen pendiente una apelación, petición de asilo o algún otro alivio migratorio. Julie Contreras, quien ha abogado por estos niños centroamericanos, dice a muchos no se les ha dado la representación legal adecuada. Ahora dicen, esos niños los van a deportar, eso es injusto, esos niños tienen derechos y merecen tener la representación legal apropiada en las cortes de los Estados Unidos. Esta madre salvadoreña fue detenida junto a su familia a principios de año y trasladada a un centro de detención. Gracias a Dios estaban unos abogados que nos ayudaron y lograron un amparo. Johnson dice que están trabajando estrechamente con el Departamento de Justicia para reforzar la ayuda legal para los inmigrantes más vulnerables. Esos programas hace un año atrás, los papeles que estaban dando los cortes federales no tenían la información apropiada, nadie contestaba esos teléfonos. Johnson dice que ha pedido 17 millones de dólares para mejorar los servicios legales. Y el número de niños y familias centroamericanas detenidos en la frontera ha disminuido significativamente desde el mes de diciembre y el gobierno federal dice que está expandiendo también el programa de admisión de refugiados, pero sin dar tregua a las detenciones y las deportaciones. Eso sí. Gracias. 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 Gracias.